Si está mejor que por ahí le paramos Este cariño mejor lo terminamos Tú me engañaste, me decías que me querías Era mentira, pues solo me fingías Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos, este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos, fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos, este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos, fue muy dura tu traición Si estás mejor que por ahí le paramos Este cariño mejor lo terminamos Tú me engañaste, me decías que me querías Era mentira, pues solo me fingías Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición, ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó, ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición, ahí le paramos corazón, ahí le paramos corazón